Sigo Ahí voy a decir quién va a jugar doble con él Con nadie, puso Doku, claro que sí Pues sí, pierdo todas Efectivamente, también Yo confirmo Que tiro de mierda, tío Como que este tío de qué, si era mía Lo que pasa es que he tirado un tiro de mierda No, es que siempre haces tiros de mierda Pero vamos a ver, pero qué haces Iba de cara, iba de cara, pero... Claro que sí, era Oped Lo que pasa es que estoy bizco Pero vamos, que era mía Ya, eso sí que es verdad, era tuyo Me la podríamos haber dejado y hubieras hecho algo mejor Oiga, Cristian Es que se inventaron el COVID Para impedir que fueras el mejor jugador de lo que te y padre Zen Yo creo que te ha fumado un pedazo de porro ¿Es lo que creo yo? Perdón Ahora es que lo dices tarde No pasa nada Una cosa es que vea el balón mal, eh Otra cosa es que dé a los comps tarde No, disculpa, tengo un pedazo de huevo en la boca Ah, claro Qué rico huevo Me morí He vuelto Ahora no tengo turba, pero voy a cortar Vale Aquí te vale pide para todo, eh Nada, que me mata, tío Y lo... Opedito, nene Pero... A ver, estaba open, eh No tengo más bus, no tengo más bus, eh No tengo más bus A ver, vale, estoy detrás Me roban el bus, me voy a por bus atrás, ¿vale? Al otro lado, nene Ahí va Vosotros, eh Compia, compia Toma Estoy bompeando estos pedazos de mierda Bueno Mi to mi Oye, oye Aparador se ha pegado A ver, lo mira a gol Pero que bien Lo mira a gol también Me da igual, probablemente la ha marcado Pues se la ha parado nene Hostia, me he hecho dos pesalto Pero si se la ha parado nene ¿Tú eres ciego? Se la ha parado, pero yo digo que la has tirado full para arriba Igualmente ¿Pero era gol? Torres, yo el peor a mi Yo lo hubiera metido si no se hubiera metido una gorda ahí ¿Con tu pulpa aquí ya no me acordes, hijo de puta? ¿Era esto? ¿Me dio? ¿Me dio? Mira, yo si te la dejo, si la pido es tu, yo te la dejo Ya, pero es que no me has pedido Si, te he dicho mía No, te he dicho mía cuando ya me habías dado Open Está ahí, casa diña ¿Te maten? Estoy en su backboard No, si ahora te la paso Vale, me espero Ok Ah, que bien Dios Vale, tiro de mierda ¡Medio! Oye, de verdad Está aquí, de verdad No, está aquí Es que me parece, coño, ahora mismo Es que mira, no estoy ni mirando tú de este Pero es que estarás en la cámara riéndote con la mano en toda la boca, tío Porque es que, vamos O sea, es increíble lo que estás liando ¿Qué dices, bro? No me estoy riendo, estoy triste Perdón Me estoy, vamos Vaya tela, tío Perdón, perdón ¡Medio, medio! Lo resuelvo Ya lo puedo resolver No, no, no No, me la he pelado ¡Me vino a matar! Buena suerte, señora Soy portero, soy portero No os preocupes Y ya Estoy detrás Ok, no tengo boost, ¿vale? Un momento Estoy campeando a este Pues habrá que coger parts porque esto no aparece, ¿vale? Medio ¿Va, medio? Dios Has dicho medio y te ha ido medio, ¿eh, nene? No, sí, a ver, pero Era Medio, pero de torres ¿A mí? Para ese tuyo no quiero Me he matado, primo Oh, hostia He vuelto A ver, tengo 17 de nitro No me ha gol ¿Y un sueño o qué? No, no tengo sueños Estoy back boost Pues Yo no llego más, ¿eh? Estoy detrás Yo tengo 0 ahora Me viene a bupear, ¿eh? Voy Voy a matar Medio, medio Estoy cero Estoy viva que ando el pase medio, no pasa nada Qué bachaseada, qué barbaridad Pues avisa, tonto Avisa tú, tonto No, a ver Sí, estoy Sí, estoy Sí, estoy Sí, está aquí Oye Ven Es una puta mierda ese tipo, ¿eh? Oye No podía, izquierda No podía, no podía Estoy contigo, torres Cuidado Entras tú o voy yo Faltan los Faltan calls, ¿eh? Han faltado calls ahí, ¿eh? Oye, oye A ver, la verdad es que estuvo bien Pero llegué un poco ¿Te la come? Muy atrasado ¿Ojo? ¡Gol! Que golazo 50 puntos Tiene un gano Ese me lleva Oye, como tengo tan pocos puntos, ¿eh? No sé No lo entiendes, tampoco He estado más en este parque Yo también tengo un toki, tío Un grande La toco Me voy a por boost, ¿vale? Que no tengo oxido nitroso Yo tengo 20 Solo Voy yo Ya no tengo más boost No llego, tú No creo que nene termine con menos de 100 puntos, ¿no? No, no, atento De nada, nene, te acabo de salvar, vamos De la miniatura del título y de todo Literalmente, podríamos haber acabado perfectamente 6-1 ¿Qué pasa? Pero hay que dar content, ¿no? El tercero en el segundo uno Un chingrible Claro, claro O sea, ganamos y te quejas Yo no lo entiendo, ¿eh? No, pues normal Pues podríamos haber ganado por mal Bien jugado, Chávez No, bien jugado, nene Que bien Que sea tu un comfort maiza, pues bueno Ahora, que no me había dado Yo primero Ah Buah, buah, dag, dag Ahora ¿Le das un beso a nene de tu parte? Bueno, le doy 4 si quieres Y todos a la boca, vamos Oye ¿Eh? Es que una gay Oh no, what the fuck Friendship Es para unir más amistad Vale Típica de Spanish Kiss, vamos Un piquito La verdad es que te va a echar salido Perdón Pero un crack Pero una crack Un piquito Eso se ha hecho muy viral Lo del piquito, ¿eh? Bueno, a ver, como para que no, vamos ¿Has visto que ha dimitido Con un texto del Google Drive, bro? Si, no, y la Parece que le han Pillado El correo No ha pasado lo que ha pasado Con el correo Si, a ver, pero eso Se puede registrar tú mismo Con ese correo, ¿sabes? O sea, puede ser fake No puede ser verdad, puede ser fake Bueno, despejamos Vale, Ante, Urián, ¿cómo estás? Uu, que tiro, ¿eh? Que tiro, que tiro Ah, le has puesto dos puntos a billón Doscientos billones, tío Es que Estoy muy rayado con el coche Es que tengo quitado Vamos a hacer un copy, ¿sabes? Ponga a izquierda, nene Que vamos a hacer Cosas, no vamos a hacer cosas Yo es que eso no podría, ¿eh? ¿Para ti? ¿Corres? ¿Oda? No, no, no Hombre, te podía haber girado Para adelante perfectamente, ¿eh? No, que me venía el tío a matar Coño, y me ha ido por el nitro A ver, también pedazo de mierda Si dices que la vas a hacer tú ¿Por qué no la haces? Pues porque yo siempre pienso en el equipo ¿Por qué no hiciste un buen setup? Por eso No, no doy ni una, ¿eh? Ya me di cuenta ¿Cómo que ya me di cuenta, nene? Encima que te salvo... No tengo gusto Oye Encima que te salvo, nene De la partida anterior De hacerte 50 puntos Y así me lo pagas Sí, que nene Iba a ser el arme reír de YouTube Manga nitro Manga nitro No estoy, no estoy ¿Por qué te la han mangado? Te lo he mangado yo, vamos ¿Cómo que qué haces? ¿Por bloquearla, no? Es que... No, para ti No, para ti Me gusta Estamos contra el Mendas, ¿eh? Cuidado A ti La verdad no vi mi bus Hostia, que torta me llamaron Claro, como si no llegara yo Es salvado, la verdad La verdad es que sí Open Como que la verdad es que sí ¿Arioblind? Bajo mi punto de vista, sí ¿Arioblind, bro? Bajo el mío, igual Desde el FIT Si te has quedado jodís No, no te ha contado Mira esto No, que está ahí No, yo así Me cago en tu puta madre ya, ¿eh? Han pegado Está duro, ¿eh? No sé, tío, está fuerte, ¿eh? ¿Sabes de hacer el Wabedash? Claro que sí, mira No, apárate Tira Wave dash Wave dash Wave dash Está cogiendo bus, coño Que me han matado Cinco años Hombre, si me metes un tortón Pierdo momentum Tiene tu mío Joder, si me ha tirado el barrero, tío Que malo soy, tío No, es que malo no Una puta mierda, ¿eh? Imposible de marcar No había ángulo Claro ¿La veis llevando dos puntos? Si, ¿no? Los rebamos dos, ¿eh? Esa que amistad Joder, tú está durísimo ese tío, ¿eh? Hostia, se han follado el nene gratis Me corran Cuño, vaya tiraco, también te digo, ¿eh? No, a ver La tira por abajo Joder, la tira por arriba Joder, que si arriba tú Escuadrazo, tú Mira eso Voy a puta escuadra, tú Derecha, nene, derecha No va el Kiko Lo peor es que le sale bien Tío, pero este tío es tonto Estoy contigo Me han matado, me han matado Qué bien, nene, qué bien No me han dejado de irme, tío Iba a hacer un pre-jamp team Ay, me he metido una torta, tío ¿Cómo la cambias de palo, eh, nene? Sí, sí Tienes cosas, ¿eh? Visión, bro Vamos en medio Nada, me han asesinado otra vez No ¿Dónde apareces? Se la deja, se la deja Me cago la mano Tú y se la deja, pues yo la dejo No, sí, sí, pero Que godazo, nene, qué bien, qué bien No me lo esperaba Qué bien, la verdad No estoy siendo carrileado Qué barbaridad Tampoco ¿Cuándo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Bien, nene, la partida anterior Has hecho 50 puntos Cállate, nene, que la tibé, ¿eh? Cállate, ¿eh? Cállate, nene, ¿eh? No me hice 180 Estoy muy caro porque te regalé un gol No veo Claro Tengo uno de boost, ¿vale? Si no, tú lo metiste y todo, ¿no? ¿Cómo? Pedazo, mierda Y oye, a mí no me insultes Te falta yo respeto, pedazo, subnormal Oye Perdón, perdón Qué godazo, nene Qué puto flip Alguien me dio ¿A Torres se le ha caído? Oye, ¿Torres? ¿Eh? No Todavía va a pasar yo medio ahí No había nada Me cojo en mi palma Ya, ahorita llegas, ¿eh? Bueno, a ver, chavales Yo os voy a decir un secreto, ¿vale? Estoy uno para tres No tengo boost Da igual, se lo va atrás ¿Qué? ¿Cómo defiendo? Oye, qué malos sois No, no, sois no, ¿eh? Joder Qué barbaridad Como he visto Como he venido a los tres Y dos a matar Vaya imagen, tú Eso da para miniatura Qué, qué, qué lamentable Qué barbaridad, tú Tengo más recursos, ¿no? Que solo el suelo Eso, hombre, eso está claro, ¿eh? Tengo un cocinero, Nato Oye, pobre casadiña, ¿eh? Realmente, digo Estar aquí grindeando Tres para tres No, no, no gana Un poco gordillo, ¿eh? También es posible Vale Voy a buscar el boost de medio No me ha aparecido No me voy a girar Le giras tus torres Las tocas Me han metido de agazo Me matan ¿Sabes? Mi planeta me necesita Arriba, arriba Estoy atrapa, ¿eh? Que me han metido una hostia Casi cuela Pues yo a esa no llego, ¿vale? De primeras Me va a tocar casadiña Ah, esa tampoco va a tener Izquierda, izquierda fuerte Izquierda fuerte Yo tengo que llegar a eso Sin boost Yo no tengo más, ¿eh? Yo la dejo ahí Ah, bueno, bueno Pues nada, yo estoy atrás Tranquilidad Pasadme de izquierda Izquierda No, nene, creative troll, ¿eh? Estoy enfrente, nene Se lo van a ganar Espérate, me está triumpiando todo el lobby No, what a pass What a pass, what a shot Amazing La buena, vaya O sea, la recovery que he tenido Ha sido entre mierdón y... A ver, a ver Ha sido mierdón Es que te lo juro Me tengo que cambiar el derrape, tío Pero porque has hecho Porque has hecho como el cancel flip No sé, rarete, ¿no? Rabindongo Eh, no He intentado hacer un half flip Porque estaba de lado ¿Sabes? Hago como el half flip Bueno Me ha follado este Este tío es un genio, ¿eh? ¿Veis? Yo soy portero Pero un backguard Bueno, esto es lamentable No pasa nada, chavales Oh, increíble Increíble ¿Cómo que José? ¿Qué ha dicho? Ha dicho increíble La defensa de José Vamos José Allá va Qué barbaridad José Lu, ¿eh? Ha follado crack Toma, nene O sea, torres Ah, sí, ahora la tomo, ¿eh? A ver, si eres malo Y te tiras ahí No mi culpa, ¿sabes, nene? No, pero es que aquí ¿Dónde está este bus? ¿Dónde está? Yo detrás tuya Puedo entrarle Lo acabo de tomar, bro Open, nene Te he mentido La verdad ¿Te lo carga? Hola Ah, en coma Si te lo carga ¿Qué marca? ¿Vas a hacer un fake el nene? Te va, te va Te va Voy para atrás Sin portería, ¿vale? Tengo 20 También te digo Flick Pero es que me ha hecho todo fake el nene, tío, es que no tengo boost, eh. Está fakeando todo el mundo, tío, intenta esto y yo... Si me matan por uno, que cojo... Ay, qué pena. La verdad es que ha sido prion, pues. Ya, lo sé. Por eso he intentado retrasarlo un poco. Cuidado. Yo estoy enfrente, eh. Está eso, donene. Yo no estoy a un torre, eh. Estoy contigo ahora. 50. El nene, en vez de empujar, empujar, guay. Vamos, literal. Espectaculo. ¿La tocas? Sí. Te va, te va. ¿Cómo? ¿Cómo te he dado así? No sé. Troladón. Troladón. O sea, nada, te perdonamos. De todo se aprende, tío. Vaya puta chiseada. Cuidado. Ha volado. Siento mucho. Pues nada, de todo se aprende, tío. El único fallo que tenía en todos los partidos... Ahí, ahí. Comete un poco más de apoyo, ya va. No va. Nada. Qué bien, nene. Qué bien. Medio, medio. Ahora va a ganar. Pues habrá que esperar, ¿no? Pues nada. Va a acabar muy mal, eh. Voyo, voyo. Tocaba muy mal. Tócalas, tócalas. No, que no va a gol, no va a gol. Calma, calma. Eso quizás sí ya, eh. Estoy atrás, tío, nene. No te preocupes. Soy portero. No tengo boost, eh. Voyo, voyo. Ya tengo boost. No tengo boost. No tengo boost ahora. Intento que me dio, sutil. A ver. Intenta hacer... No, 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 no pasa nada. Ha hecho un reset. Se la ha tirado para arriba. Izquierda. No me... No voy a hacer prision porque vamos 1-1, ¿vale? Bien, mío. Bien, beat. Te hagan. Bien. Qué buen. Pulsaste tu puto cerebro. A ver, yo creo que marcaba, eh. Sí. No sé. A ver, sí, porque no... Se había quedado en backboard para dribblar. Puede ser, puede ser. Sí. Sí, pero... Estoy en medio. Ahí uno atrás de ti. Voy para atrás. No vayas, eh. Eh... Tengo 12. Me ha matado el de medio. Bien, bien, bien. I'm with you, nene. 50, 50. Tienes fenex. Me cago en mi puta madre. Vaya fic. Ayuda, ayúdame aquí. Está ahí, está ahí. Cuidado, está ahí. Ya no está ahí. Buena. Voy ya, voy ya. Duván, 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 duván. ¿Qué le da? No me lo creo. Espérate, espérate que piquea. Imagínate. Vaya puto bote. Cuidado. Puede bajar ya, por favor. Puede ser, puede ser, puede ser. Estoy atrás con 20. Cuidado. Cuidado. No. 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 Backboard, por favor. Backboard, por favor. Llego yo, no os preocupéis. Soy el portero. Vamos, vamos. Eso es la tragedia, eh. Literal. Hacemos tiempo, hacemos tiempo. Me ha pillado el nitro. No jodas. Sí, sí. No llego, eh. No llego, no llego. Cuidado. Open, open. Que bien. Que godazo. Oye, pobrecito. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No, Nathels se ha ido hundido, eh. De la partida. Hoy Nathels. Que godazo, eh. De nada, chavales, por igual. Lo puede ser. Pobre Nathels, eh. Yo soy Nathels de la vida, eh. Joder, tú. Que barbaridad.